La tenemos a Caro Valdini, gracias por venir, hablamos ayer por teléfono con ella. La verdad es que yo me desayuné con todo el tema por lo que me contó Caro, porque no lo sabía. Ayer vino Leo, habló puntualmente de Ford, de Esperanto. No quisimos meternos con el tema porque además, la verdad que la cara no había dicho nada, por lo tanto, yo no sabía de qué se trataba. Sí, Camilo lo entrevistó después. Como te decía, Payares, vos lo conocés, estuviste en Las Leñas, él estaba, estuviste con tu grupo de amigas, modelos, y no pasó nada. Exactamente, yo lo conozco de él, a él hace años. Estamos hablando de Leo, el dueño de Esperanto, que ayer estuvo con nosotros. Sí, igual no figura como dueño de Esperanto, porque no figura. Bueno, lo conozco cuando tenía 17 años, y la verdad no sé de qué grupo de amigos lo conozco, porque no sé si era del club, sé que trabajaba como profe, daba clases de aeróbic en un gimnasio chiquitito, y siempre lo corté menos 10, o sea, nunca quise saber nada con él, y la verdad lo dejé de ver hace años que no sabía nada de él. O sea, ¿por qué tenían 15, 16 años cuando se conocieron? Sí, 16, 17, la verdad que hace tanto tiempo que ni me acuerdo, sé que lo conozco, pero me lo vuelvo a encontrar en lo de Rocio Marengo, en el cumpleaños, y la verdad que me costó reconocerlo, porque por lo vejentado que estaba, porque la verdad que hace tanto tiempo que no lo veía, me dice quién es, qué sé yo, y lo reconozco, todo, bueno, hablamos, consigue mi teléfono, me empieza a mandar mensajes. ¿Hace cuánto? ¿Dos meses? ¿Un mes? ¿El cumple de Marengo cuándo fue? Chicos, el cumple de Marengo, más o menos. Y fue en marzo, 30 de marzo, por ahí. Marzo, abril, marzo, abril. Me empieza a mandar mensajes, obviamente, lo sigo cortando menos 10, cortésmente, porque... ¿Cómo eran los mensajes? No, de ir a tomar algo, de ir a comer, de ir a su casa, la verdad que siempre lo corté, cortésmente, y hasta que, mensajes que ni contesté. Después él me dejó de mensajear, me lo vuelvo a encontrar en Las Leñas, y yo estoy en el marco de un desfile con... ¿Hace una semana, dos? Sí, una semana. Dos semanas. Una semana, una semana. Estoy en el marco de un desfile con las chicas, llegamos, vamos a cenar, y entonces él, o sea, él estaba con un grupo de amigos también, ¿viste cuando traes un carrito de golosinas y los chicos se desesperan? ¿O pones una perra en celo? Bueno, era un desastre, los pibes, los tipos, todos se volvieron locos con las chicas que íbamos a ir a cenar. Exacto. Bueno, él vino, se sentó en la mesa, porque conocí a otras chicas, se sentó, hablamos un minuto, 10 minutos, ponele. Como con cualquier chico que te encontrás en Las Leñas, a la noche comiendo algo. Exactamente. Me volvió a mandar mensajes, ya de mesa a mesa, después se volvió, que te digo que se sentó al lado mío, hablamos, me seguían mandando mensajes, yo hice el desfile, así, vestidos cortos y qué sé yo, me dijo, claro, exactamente, me dijo, vas a necesitar remedios para después, le digo, nunca me enfermo. Entonces siempre cortándolo, y se ve que quedó así como despechado. Despechado, dolido, despechado. Vamos a la primera parte, Camilo. Nos pasamos un par de mensajes de texto, yo le dije de salir, de vernos, de ir a cenar, y ella me decía, mirá, no quiero, porque no quiero que me persigan los fotógrafos, que... Yo dije, pero es para tanto, te parece, sí, vos no sabés lo que es, me volvieron loca, me enferman, todo el mundo se quiere meter en mi vida, me pareció un poco exagerado, pero dije, lo respeté, está todo bien, dejé de mandarles mensajes. Me la reencuentro en Las Leñas, estuvimos cenando, no juntos, sino mesa, una mesa al lado de la otra, yo con mis amigos, en un momento se le sienta un muchacho al lado de ella a hablarle, como encarándola, viste, típica situación del lugar de vacaciones, me manda un mensaje, me pone, salvame por favor, mensaje de texto a un metro y medio, yo, buena onda, me levanté, claro, vamos a tomar algo al lobby, dale, dale, fuimos al lobby, todo el mundo se fue a dormir, nos quedamos charlando como una hora y media, hablando boludeces que hablan dos personas que se conocen de toda la vida. Que fueron amantes, que fueron novios. Fuimos noviecitos, a ver, para mí fue un encuentro lindo, fue agradable encontrarme con alguien que hacía tanto tiempo que no veía, pero me encontré otra persona, me encontré una Carolina muy cuidadosa, por ahí muy perseguida, un poco paranoica, después de charlar nos fuimos juntos al ascensor, a dormir, ella a su habitación, yo a la mía, y así terminó la noche. Ahora, si hubiese pasado algo, yo tampoco lo diría, ¿me entendés? Una cuestión de, no salgo a contar mis conquistas amorosas, ¿no? En mi estilo, no me interesa. Bueno, nosotros te vamos a contar que alguien cercano a vos se comunicó con gente de la producción. ¿Cercano a mí? Sí. Y dijo, les quiero tirar un chimento. Parece que Leo estuvo tomando algo con vos. Entonces, alguien de la producción le dijo, pero cómo, si vos sos cercano a Leo, ¿por qué querés que se sepa esto? ¿No vas a ir en contra de tu jefe, o de tu amigo, o de tu allegado? Yo dudo de que sea alguien de mi entorno. Puede ser alguien que me conozca, que haya estado ahí. Ahí yo estaba con mis amigos de siempre, que son dos, y después me reencontré con 30 conocidos, porque un clásico de las leñas en que somos todos hombres, todos grupos de hombres solos esquiando. Entonces, te encontrás con gente que conocés, pero que venían, no son tus amigos. Hay una segunda parte donde, según Camilo, él cuenta que se dieron un beso cuando se despidieron en el hotel, o por lo menos cuando fueron cada uno a su cuarto. Yo te digo cómo es. De todo lo que escuchaste, quiero que digas. Él mandó a decir a un allegado para que le manden un mensaje a él para que digan que él no fue el que dijo que pasó la noche conmigo. Entonces, él se desliga y no fui yo el que dije. Salió todo de él, por favor. Pero, segurísima. Ahora, él dice que vos en ese lugar le dijiste que él había sido tu primer hombre. Veinte años después, vos decís que no lo reconocías. No, ya sea, aparte, la verdad que es un momento para una mujer y calculo que para la vida de cualquier persona. No, no, para que me río. La primera vez, te haya gustado, te haya parecido un horror. Digo, vos te acordás quién fue esa persona. Mucho más por una mujer que para un hombre. Pero, por supuesto, te digo, primero, Diego fue mi segundo novio y sé perfectamente que fue mi primer novio. O sea que... Además, usted como casada de novia y casada toda la vida con el cholo. Pero, por supuesto. Muchísimo tiempo. Yo estuve de novia de los 16 a los 17. De los 16 hasta los 18. A los 18 a los 19 estuve bailando, pero digo, fue mi segundo novio. O sea, me acuerdo perfectamente que fue mi primer novio. Este chico está despechado. Mira, la verdad, al principio me agarró como una indignación. Una bronca. Muy enojada. Una bronca impresionante. Después lo fui analizando y dije, me dio hasta lástima. Porque este chico que dice, estuve con esta, estuve con la otra, rodeado de gente, diciendo, contando intimidades de todas, inventando como inventó lo mío. Por ahí habrá inventado algún que otro noviazgo. Noviazgo me dio hasta lástima porque es como esta gente se siente sola, en el fondo está vacía. Y también tiene como complejo inferioridad. Porque si vas contando, un hombre va contando todas las cosas que hizo con todas las mujeres, tiene como, se va alardeando de todas las mujeres que salieron en su vida. Porque realmente se siente vacío solo y debe tener un complejo inferioridad terrible. Pero ahora pues, ya pasó, ya o sea, ni bronca tengo. La verdad me da compasión, me da lástima. Pero eso te complicó en tu vida con el Cholo, en tu casa con los chicos. No, para nada. Porque yo recuerdo cuando hablamos con Caro mucho y la verdad es que cuando a mí la producción me lo cuenta, yo tengo una excelente relación con ella. Es más, yo estando en la radio, conduciendo el programa una mañana, me mandaste un mensaje, porque escucha todo el día mi programa, me estoy yendo a las leñas a un desfile, qué sé yo. Siempre le dedico a canciones, nos mandamos buena onda y qué sé yo. Y la verdad es que esto me llamó la atención. Primero porque, no hablo puntualmente de Leo, pero como mujer a lo de cualquier hombre, digo, así te hayas, has estado con todo el mundo, no tenés derecho a contarlo. Primero, obviamente, primero... No es que si uno no tiene ganas de contarlo, no lo digo por vos ni por él, digo en general. Digo, para que alguien cuente una relación, lo ideal es que lo cuenten las dos personas. Es como las chicas que se van pasando de programa en programa contando las cosas, bueno, siempre también me parece que también hay hombres, tratando de buscar algo y chapear con gente. La verdad, no me gusta físicamente, es hombre de la noche y no va conmigo, yo soy mamá, hago una vida tranquila, o sea, nada que ver. Y contanos, Caro, digo, desfilaste, él dice que le mandaste un texto diciéndole salvame porque un pesado estaba alrededor tuyo, eso más o menos fue lo que contó en la nota. ¿De qué hablaron en esa comida? Porque a ver, si con cada tipo con el que vos hablás, en una reunión, en una comida... Que muestre todos los mensajes que debe tener grabados, por Dios. Pero digo, vos tranquilamente, así viene una foto, lo que digo es, si estás en un desfile, en un evento, vos con Diemos de los más, y vas a una comida, a ver, todo el mundo va a comer, sale, te divertís, no porque alguien te diga algo, vos tenés una historia. Es cierto que a Caro Valdini, de que se paró del cholo, todo el mundo está sola y te empiezan a inventar historias, romances, te entiendo, me están, me llaman, no paran de inventarme cosas, pero no me importa, lo que digo es, que te ven sola, estás sola, y estaría bueno verte con alguien. De ahí a que alguien te inventa una historia. Chicos, que me inventen lo que quieran, no pasa nada, pero que venga este señor a decir que fue mi primer novio, que estuvo conmigo, el primer hombre que estuvo conmigo, que salió de la boca de él, o sea, por Dios, o sea, me pueden inventar lo que sean, pero que salga de la boca de uno decir esa mentira, o sea, y decir que tengo código, porque tengo un montón de cosas para aplastarlo, pero tengo código, si no, este chico me da lástima por eso.